Este año el déficit de lluvia entre las regiones del Maule y de Magallanes promedio un 44%. Aysén es la zona más al debe. Bienvenidos a TVTiempo.cl y con primavera más cálida en 60 años este lunes. Cuyay que llegó a 20 grados, 34 de máxima en Santiago. Ahora lluvias. Este martes caerán y con insistencia desde Bio Bio al sur. Lo más intenso, en Charauque y en Kiwi. Y este fin de semana caería en Chubasco sobre el centro sur. Al detalle para este martes. Posibles precipitaciones locales a las alturas de Parinacota al atardecer. Vientos 40 kilómetros por hora en el Loa y sobre la costa se despejará temprano. Camanchaca con nieblas y llovina en las playas del Norte Chico. Algunas nieblas ingresarán hasta sectores del desierto y los valles. 20 grados en Tongoy. En la costa el cielo se abrirá al sol con rapidez a primera hora. Rachas de 40 kilómetros. El calor no se detiene al interior con temperaturas de hasta 35 grados a la sombra. Salvo las nieblas típicas durante la mañana en algunos valles, aquí el sol se mantiene en lo alto. La región del Mablo recibe nubosidad en la tarde. De aquí en más, otra historia. Concepción, Ñuble y Bio Bio tocan chubascos débiles recién por la noche. Arauco, México y Cautín tienen precipitaciones en la tarde. Por un instante caerá lluvia intensa, especialmente en el interior de la Araucanía. Lo mismo en los ríos y la provincia de Osorno. Este martes al atardecer y en la noche lloverá con insistencia. El resto de los lagos espera chubascos solamente. En Chilo ve vientos de 60 kilómetros por hora. La Patagonia tendrá precipitaciones ocasionales. Es más, el sol brillará por momentos sobre Magallanes. Rachas de 60 kilómetros por hora. Juan Fernández tocará chubascos débiles en Rapano y Insecuridad por momentos. Precipitaciones de agua anide para la Antártida chilena. Este martes la región metropolitana permanece bajo un cielo despejado. Mínimas en el tono, 13 grados en el centro, 10 en Batuco. La primavera se despide en lo que ha sido una constante durante estos tres meses. El calor. Las temperaturas llegarán hasta 32 grados a la sombra. Los índices UV en extremo peligroso, los peores. Vamos a la proyección que trae sorpresas. La opción de chubascos en la cordilla de Perinacota y el Tamarugal se mantendrá estos días. Bio Bio toca precipitaciones hasta la madrugada del miércoles. El domingo 25 quedaría en chubascos desde Maula al sur. Probable gotas para Ojís y Santiago. Nos mantendremos informados. Falta humo. De hecho, el sábado 24 llovería desde los ríos hasta Magallanes. Pero no nos apresuremos. Este miércoles, agua matilancha en los lagos y tierra del fuego. ¿Salió a comprar los regalos después de la pega? Calma, TVN.cl tiene todos los capítulos completitos del regalón de las tardes. El camionero. Y gratis, como también este pronóstico. Estamos a su servicio. Hasta pronto.